hey saludos amigos de jairo comenta jairo vice con ustedes como siempre para traerte las informaciones las noticias super 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 picante miren muchas cosas interesantes así que suscríbase activa la campana comente a lo que tiene tu maldita gana en este canal creo que hay fuego falla falla todo el mundo sabe que hay mucha controversia y ayer luego de la entrevista del alfa siguieron muchas reacciones muchas 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 reacciones siguieron surgiendo luego de esa entrevista donde el alfa se abrió abrió el pechito y fue una de las entrevistas yo creo que más perdón que él sea sincero mire aquí lo que dice sé que porque cuando se tiran fotos con el alfa siempre dicen que gracias por el consejo el pana vive aconsejando o es que la gente se lo inventa miren ahí miren ahí ese ese quizás y esa pregunta es de verdad entonces a mí lo que me da en los comentarios dice lo raro es que después de esos consejos no pegan una canción más miren ahí por eso es que viven más que dado y pegado en su en su menta si no miren al jayzer miren ahí todo el mundo curándose y riendo eso eso es sobrita sé que lo lindo que cuando le dicen maestro coño no tienen valor los tígeres no puede ser por un respeto dice pobre sé que destruirlo musicalmente eso da esta pena yo no creo que sé que esté destruido de que musicalmente señores sé que es un genio del dembow que en cualquier momento en el pop y pregunté más por el tipo sabroso es lo que está como quitado de la música eso es lo que yo entiendo en sentido de que como que no quiere está como ligado aquí por el medio se va real real yo lo veo como quitado hace aquí de la música como que no está muy en lleno como cuando antes aquí ya ni tema casi tira él te tiene una canción citas y por ahí media se va miren aquí lo que pone el alfa luego de la reacción de rochi luego de la reacción de rochi donde rochi dice que no que no acepta la disculpa te la alfa ni todo eso por el sentido entonces dice jugando con 700 millones de pesos y pasándome tu opinión por el loco el mejor de todos los tiempos en mi perfil casi soldado de los ángeles mañana sale un vídeo de la película de pat boy miren a mi entender a mi entender lo están usando a rochi para la promoción miren ahí el sube este vídeo miren eso miren eso miren eso miren eso no 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 Me gusta la escuridura Me gusta esta escuridura, es muy muy bien ¿Sabes lo que digo? En frente a la República Dominicana Mi país, mi ciudad Me encanta Dominicana Miren ahí, yo lo que creo que a Roche lo están usando para la promoción de la gira del Alfa Todo el mundo sabe que la gira del Alfa está ahí Y obviamente el Alfa sabe El Alfa tiene esa carta ahí Sabe que Roche se prende de nada Y por el medio de hacer Ah, miren ahí Tiro eso ahí Miren aquí Este logro lo quiero asumir con mucha disciplina, madurez y humildad Miren Que se yo que Este logro de Vain Eso lo pone el AI Eso lo pone el AI Miren ahí Que se yo que Este logro es mío, que se yo que O sea, el Alfa Sigue Sigue básicamente a sus colegas Dándole de fuego Dejándose la caer Y lo que digo A mi entender Están usando A Vain Miren aquí Chucky Dale de Gua Ahora Se ha unido al Alfa Después que ha habido el Tato Dice Dime Si es mentira Que soy Que la aprende Eh Si Eh Eh Sigo Soy mundial Mándalo Comenta Es mío también Eh Mirenlo ahí Eso es Chucky Dale de Gua Un compañero de Del Alfa De Roche Y miren lo que dice el Alfa El Alfa Tron Si quieres Y déjanos saber Están A 700 mil A 7 millones De los perdes Tú no sabes Contar hasta ahí Eso es directamente En la caja Del pecho A Roche Dicen Entrevistas Tienen de toalla En Instagram Tiran puya Pone ahí Entonces Miren ¿Por qué yo digo Que están usando? Porque No es casualidad Que el Alfa Tenga Una gira Un par de cosas Ahí Y él te dice Hablando Y te tirando Y te diciendo Esto Y por ahí María se va Por ahí María se va Pero sí Yo digo Ve acá Pero Pero ¿Qué es esto? ¿Y por qué Tanta puya? ¿Por qué Tanta vaina? Por eso que yo digo Yo no creo En las casualidades No creo En la vaina En la entrevista Con Alfa Hicieron De cierta manera Como Una cosa Hablando de eso En la entrevista Con Alfa Hicieron como Un Una publicidad Con el doctor Natra Y eso Déjame ver si el encuentro Que él le ha subido A su canal Para la venta De los tickets Mírala aquí Mírala ahí Mírala ahí Oye El mejor De todos los tiempos Mírala ahí Mírala ahí Mírala ahí Donde hace La promoción La vaina Esos somos nosotros Los dominicanos Oye Toda la Por eso digo Yo no creo En las casualidades Yo no creo De que De que Ay Que fortuito Que él está De que Haciendo vaina No 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 Para mí Obviamente Y eso Y eso Es inteligente Eso es válido ¿Por qué? Porque eso también Le conviene a Rochi Porque el mismo Rochi Lo mantiene prendido El mismo Rochi Lo mantiene En el candelero O sea Eso es totalmente válido Lo que el Alfa Está haciendo Real Real Seguimos con las informaciones Miren aquí Dice el mayor Sin faltarles respeto Quiero A mi hermano Rochi Y nuestro hermano Alfa Chimbala Y demás artistas A este nivel De audiovisuales Vamos a coger La industria En serio Respecto a muchos De los videos De la 42 Hasta He hecho unos cuantos Pero Trabajar la calidad Más alta En la música Y video Es parte De mantener Una trayectoria De 13 años Cumpliendo Con los estándares Mundiales De los verdaderos Tulpen Esto es otro nivel Tanto así Que la canción Salió ayer Y ya tenemos Propuesta No le vamos A bajar Nada Ni un chin Ok Básicamente Yo lo veo bien Yo lo veo bien Y ese llamado Que él hace De subir La calidad De los videos Y todo Hace falta Mucha gente Dice Que dirá No pero Que el mayor No está pegado Que el mayor No está en su momento Que tú Que lo otro Mi hermano El mayor Es uno de los tipos Más creativos De uno de los tipos Más creativos Y eso Y el mayor Puede dar consejo El mayor Puede decir Vamos a tratar Vamos a llevar La vaina por aquí Porque es un líder Del dembow Es un líder Del dembow A que mucha gente Quizá Lo deje de lado El pano es un líder Del dembow Real Y es válido Lo que él está diciendo ahí Hay que ver Si 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 acudieron Al llamado Sus colegas Hay que ver Si acudieron Al llamado Sus colegas Miren ahí La insuperable Desde que lo vi Te dije Que estaba durísimo Rompe manito Ahora Esa hora De bailar Miren ahí Rompe Con Dios Buloba O sea Miren Te lo han venido ahí Que lo moes Frank Felicidades O sea Los tíos están claros De que tienen que elevar La calidad Musical Ellos están claros Ellos están claros De que Tienen que elevar La calidad Porque Coño Hace falta Ver Ver No solo De que Un video Para ti Ahí Un video De que No 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 Hay que hacer Hay que hacer Cosas grandes Para Industrializar La música Eso es lo que yo Creo Por otra parte Miren esto Chocolator El alfa En su entrevista Habló como de Chocolero De que Mira Chocolero Que si yo Que Que pregunte Y esto Entonces Él pone esto Y dice Cuando Tú te dejas Usar Tú eres El mejor Cuando Te le pones Bobo El más Rcpm Hay que ver A quien fue Que Choco Le dijo Esto Hay que ver Porque un ejemplo Miren Los tíos aquí Graban Graban Con 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 Los artistas Y solamente Graban Y Y yo soy De los que digo Si tú vas a colaborar Con el alfa Con cualquier artista Grande Que sean dos canciones Una para usted Y una para el alfa De que Que tú no estás Para exigir En ese momento No, no, no Una canción Y una canción Usted que sabe Usted que sabe La grabamos Ahí mismo En un fotazo Pipop 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 Y se mandan Un par de fundazos Un par de cosas Si o no Pero eso De que no De que Déjame yo Si yo que Y vaina O sea Como que No sé si usted Me entiende Pero Lo que dice Chocolero Es verdad Pero yo no sé Si fue para el alfa Pero A veces un bobo Miren esto Ayer Luis Bendiciones para Luis Hace un comentario Hizo un comentario Eh En torno A Rochi Que se la Se la dejó Caje pesada Al alfa Se la dejó Caje pesada Al alfa Miren lo que dice Luis Me conviene Que esa colaboración Ahora mismo No se dé Con el alfa Porque atención Rochi Ahora mismo Tu grabas Con el alfa Y en pocas palabras El más beneficiado Indirectamente Va a ser el alfa El jefe Primero Porque te debe La colaboración Y va a ver Que moralmente Te ayudó Y no puede Mirar raro Como tú quieras Mírame Edward Que te va Haciendo Me bendita Para mí En este momento Rochi No necesita Esa colaboración Y punto Olvídate de alfa Rochi Que tú no lo necesitas A ti lo único Que te falta Es tu visado Para ser más grande Que alfa Porque ya alfa Está muy limitado Señores Ya alfa No va a pasar Más de ahí De lo que ha hecho No pero es verdad Que todo eso Uno es respetuoso No 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 Y ese comentario De la zona oriental Él puede amar No yo no Alfa no pasó De ahí No 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 Mira Lo que le Que le hace falta Alfa Aquí en República Dominicana Él ha hablado Muchas cosas Hay un mundo Del negocio Que no lo conocemos Pero tú sabes Que lo que pasa Que ya al alfa No lo ven como negocio En ningún lado No lo ven en negocio Mira Y yo estoy de acuerdo Con Luis En esa parte Yo estoy de acuerdo Con Luis Porque Si se fijan El alfa No ha vuelto a pegar Ni que así Ni que vaina Al contrario Roche ha pegado Más que el alfa Wow nena Si te pasa Que lo criticaron mucho Que tiró Pile de canciones Pile de vaina Y el tipo pegó Par de vaina Dura atrás O sea O sea Es lo que le digo Ahí comentó El alfa Dice Olvide las colaboraciones No quiero Ni me interesa Grabar con nadie De RD Dice el alfa Básicamente Le responde Al win Le da su cocotazo Al win Tenga al win Tenga al win Tenga al win Le da su fotazo Y yo estoy de acuerdo Con el win Yo estoy de acuerdo Para mi Roche no necesita Eso ahí Entonces miren aquí Lo que le responde El win Aclarado jefe Nunca será posible Grabar con usted La máxima representación Del dembow De manera sarcástica Lo dijo De manera sarcástica Dice Dice Y el win Lo sube El alfa jefe Confiesa en el post Anterior Por un análisis Que está en nuestro canal Que no grabará más Con los artistas D RD De su derecho El alfa Dice ahí Pero nunca ha sido Ni será visto Como tal líder Es infeliz Dice Miren ahí Edwin El de la 30 Pero ojalá Él grabar con Roche En estos momentos Ahora mismo El control de la caña El nivel de pegada Lo tiene Roche Y varios artistas Nuevos talentos Y lo que digo Ahora mismo Roche Roche está controlando La avenida Pero A él le conviene Ese match A él le conviene Ese match Pero De que se la dejó caer Se la dejó caer Coño Luini 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 El alfa Te sobo el alfa Te sobo Entonces el tipo Muy desbocado No le van a dar ese poder El alfa Siempre lo ha hecho Con nosotros Los artistas dominicanos Y sigue siendo El número uno porque aquí le han ven mucho alfa independientemente independientemente de que estamos acabando si no estamos hablando de un tema no tenemos que traer a otra gente que no tiene que ver en este debate no, no tenemos que traer a otra gente que no tenga este debate independientemente no, por eso no eh, señores pero, miren aquí olviden las colaboraciones olviden las colaboraciones no quiero ni me interesa grabar con nadie de redes, hablo comentarios porque Rochi te rechazó que eso es lo que yo digo yo tengo claro que fue Rochi que dijo no, yo no quiero eso porque eso está ahí eso está ahí, y él lo solita y dice, es que nadie quiere que Rochi grabe con el alfa Rochi no es competencia para nadie, por uno ahí pero Anuel sí lo es y tú dices aquí gran cosa, porque cuando está apagado el partido miren ahí todo el mundo está hablando del alfa el alfa es un tipo inteligente el alfa es un tipo inteligente y él sabe él sabía que hacer eso y todo eso por ahí María se va gracias a Dios lo mejor que hace usted a Sara oigan esto ese rumbo yo no quiero eso de que quede vaina yo sí creo en lo que él dice cuando cuando una gente graba con el alfa el alfa graba con ellos básicamente lo 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 le va demasiado miren aquí lo que dice a los foques se escribió a los foques por esa respuesta de él dice mi maestro se desenfocó le respondió al tipo más quedado de rd wow le respondió al tipo más quedado de rd wow wow nena si te pasaste nena señor del diacho miren eso miren eso pero si él respondió es porque le convenía algo bueno puede ser puede ser puede ser por algo respondió pero sí pero sí señores la vaina es un fire la vaina es un fire y y yo creo y entiendo que 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 es válido es válido en ese sentido es válido en ese sentido vamos a ver qué pasa miren ahí promo no sea demagogo este comentario fue para Rochi es además Rochi no necesita el alfa miren ahí señores eh 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 qué le digo miren lo que pone el alfa miren lo que pone el alfa dice las colaboraciones son de aquí para arriba para abajo eh al ni para mirar no me interesa yo los pego en RD cuando me da la gana estoy donde están los millones para allá afuera eh estoy internacional eso ahí tenga Rochi en la caja del pecho Rochi tenga Rochi en la caja del pecho Rochi tenga Rochi en la caja del pecho Rochi pop pop pero vuelvo y digo eh se fue se quedó a lo foco ahí se quedó a lo foco porque le respondió a Luini le respondió a Luini obviamente eso ahí a Luini le convino porque eso está viral en todos los lados está viral en todas eh las páginas y demás eh ademanes pero que usted cree te vio o no el alfa el jefe responder te vio el alfa el jefe responder eh eh a a a a a esa es la gran interrogante esa es la gran interrogante eh pero eh al final el alfa sabe eh eh como poner a la gente hablar de él sabe como que la gente tú sabes pero que te digo eh ya eso está ahí la gente tiró su fuego la gente tiró su vaina eh pero na eh yo quiero que usted me deje saber ahí debajo que usted opina de el alfa el jefe que usted opina del alfa el jefe es bien importante déjenselo saber ahí el alfa dale